Llegando a tu pisa Me encontré una moza Una moza hermosa Uy, uy, que sopa el alma De sus ojos negros Brotaban estrellas Que se clavaban Uy, uy, antovide el alma Una mirada coqueta así Una sonrisa solo para mí Ay, qué locura, qué manera de pasar por aquí Dije y me dije muy dentro de mí Esa moza solo es para mí Y como dije ahora solo vive para mí Música Quiero llevarte entre ríos y por la quebrada de Palmira Pasando el cañón del Duende La puerta del Inca y el gran valle de los machos Con la guitarra de Domínguez Y con el talento de jugarte Los juegos florales de Suipacha Tu pisa es la capital cultural de Bolivia Soy tu piseño señores Amo mi poncho y mi sombrero Cantando al ritmo de mi cajayer Que churas, mositas, mis amores Soy tu piseño señores Amo mi poncho y mi sombrero Cantando al ritmo de mi cajayer Que churas, mositas, mis amores Cantando al ritmo de mi cajayer Que churas, mositas, mis amores Añoro abrazarte tu pisa O mi cadarilla Pero no puedo porque estoy lejos de ti No veo la hora de estar En mi pieza linda Comer tamales, tomar chichita y vino Por llegar pa' reyes Directo a las carpas De cantar y al regre Estando en mi pieza Ay, ser pa' lloranza Y tengo que regresar Es loca ansiedad que tengo por volver Ay, mi pieza Horizon Un pisa, mi pieza Y tanto me hace soñar Voy a ir en tus campos Cantar de tus sesos Siendo la adoranza Y tengo que regresar Es loca ansiedad que tengo por volver Ay, mi pisa, mi pieza, ay, tanto me hace soñar Poder en tus campos, cantar de tus besos Siento la lloranza y tengo que regresar Es loca ansiedad que tengo por volver Es loca ansiedad que tengo por volver Es loca ansiedad que tengo por volver